Gracias, Tomás. Un saludo muy especial a la Casa de América y al Instituto de Empresa con quien nos une una estrecha relación. Félix Valdivieso, bienvenido. Antes que nada, permítame hacer un homenaje a Tomás y a la Casa de América. Hace pocos días estuvimos aquí con la presencia de Su Majestad el Rey en este mismo salón. Celebrando, diría, el cumpleaños de esta Casa de América. Y me sorprende la cantidad de eventos y de actividad que Tomás ha generado en este muy, muy útil y muy cercano Palacio Madrileño. Anoche, por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar una magnífica conferencia del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Y todas las semanas y casi todos los días tenemos una serie de actividades importantes. Hoy nos ocupa un tema que a mí me honra como embajador, pero que de alguna manera hay que trabajar bastante para que se concrete. Me preocupa a veces cuando hablamos de Colombia como una gran alternativa y una gran oportunidad porque de alternativas y de oportunidades a volverlas empresas que generen utilidades, pues hay un trecho bastante interesante. Y España, que es un país atravesando una crisis que atraviesa también Europa. Es sin duda un país muy importante, muy rico, con una economía cinco veces mayor que la colombiana, con tecnología, con educación, con institutos como el que hoy nos acompaña. Desarrollando cada vez más tecnologías, desarrollando cada vez más preparación y si bien atraviesa por una dificultad por la que hemos atravesado todos, es sin duda una de las potencias del mundo. Y yo soy un admirador de este país y un convencido de que la capacidad de los españoles y de la riqueza europea y particularmente de la península ibérica generará el bienestar de todos ustedes que tanto han disfrutado en los últimos años. Lo que me parece importante resaltar, porque conozco a varios de los aquí presentes y sé que conocen Colombia casi mejor que nosotros, es que Colombia mantiene unas características de gobierno, de instituciones, de seguridad jurídica, que le han garantizado en muchos, muchos años un posicionamiento, una posición en el ámbito internacional. Todo ese esfuerzo, después de recuperarnos de una guerra que todos conocen y que esperamos que llegue a feliz término con unas conversaciones que hoy se están preliminarmente iniciando en Cuba y a partir del 15 de este mes oficialmente, pero Colombia ha tenido, ha tomado y mantiene la decisión de ser un país serio, desarrollado, estable, donde la alianza estratégica con el mundo entero y principalmente con aquellos países hermanos como España es indispensable para obtener el desarrollo. Colombia ha firmado muchísimos tratados de libre comercio, que ustedes los conocerán y que seguramente el director de Provespor aquí presente, Juan Gabriel Pérez, en la conferencia posterior en la mañana de hoy explicará en detalle, pero Colombia ha tomado la decisión de abrir su mercado, de abrir sus fronteras y de competir de tú a tú con las economías más importantes del mundo. Hemos firmado y está prácticamente en operación el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el país o la economía más grande del mundo, que como saben, país que hoy elige su presidente. Y hemos pactado un acuerdo con la Unión Europea, que se llama un acuerdo multipartes entre Perú, Colombia y la Unión Europea, que esperamos en este mismo mes transite por la Comisión de la Unión Europea y pase también por la Plenaria para que a partir del año entrante esté absolutamente implementado. Eso significa una cantidad de beneficios y de alternativas que no existían. Que no existían porque el Tratado de Libre Comercio abre muchísimas alternativas, empezando por quitarle un 15% de impuesto a los vinos. Yo he tomado unos excelentes vinos en España de 40 euros la botella en un restaurante y me he sorprendido de verlos en un restaurante bogotano en 240 euros. Hay 200 euros por ahí donde alguna utilidad podremos obtener. De todas maneras, yo quiero invitarlos a garantizarles que la economía colombiana es una economía completamente estable, a garantizarles que nuestro crecimiento económico afortunadamente en estos años está bordeando el 5%, pero que nuestra inflación está controlada, que nuestra deuda externa no alcanza el 25%, que nuestra deuda pública, perdón, y que nuestro déficit fiscal estará al final de este año, si todo sale como se espera en esta última etapa del año, casi por debajo del 1%. Es un país realmente con oportunidades. Pero la ventaja que tiene es que es uno de los países más atrasados en infraestructura. Lamento decir eso, pero lo principal para salir adelante es reconocer las debilidades. Solamente Bolivia está un poco peor que nosotros en infraestructura. La cordillera central de los Andes llega al Ecuador y se abre en tres cordilleras y atraviesa todo Colombia en tres ramas, lo que genera una cantidad de climas, valles y, de alguna manera, genera unas tierras fértiles para diferentes cultivos, pero por otro lado, genera también la gran dificultad de sacarlos. Simplemente como ejemplo, llevar una tonelada de trigo o de cualquier producto desde Vancouver hasta Buenaventura, por más de 4.000 kilómetros, es más barato que llevarla de Buenaventura a Cali, que son 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque aún nos falta la doble calzada, porque faltan túneles. Entonces, cuando uno llega a España ve que las alianzas estratégicas y las inercias son absolutamente bienvenidas. Pero para referirme rápidamente a las pymes, que realmente es el tema que nos ocupa, en primer lugar yo les sugiero que tengan cuidado porque las pymes de aquí son muchísimas veces más grandes que las pymes de allá. Sin embargo, las pymes colombianas son también, como en el resto del mundo, el motor de la economía. Tenemos una gran cantidad de gente preparada, tenemos una gran cantidad de empresarios exitosos y, sin duda, tenemos una gran cantidad de personas dispuestas a buscar alianzas estratégicas y apoyos tecnológicos. Hay cinco sectores de la economía muy importantes, hay cinco sectores que ustedes conocen, pero permítanme, para terminar, nombrar algunos de ellos, donde yo creo que España tiene un gran potencial. El sector agropecuario. El sector agropecuario español es muy importante. Colombia, que es el mayor exportador de flores a los Estados Unidos, tiene solamente 10.000 hectáreas cubiertas en plásticos. Almería, solamente Almería tiene 35.000 hectáreas. En la parte de forestal, son ustedes unos expertos en el tema de reforestación, tema de bosques, de equipos. Colombia tiene no solamente un gran potencial en ese sector, los árboles crecen en la tercera parte, que crecen aquí porque no tenemos estaciones. Y es muy, muy, muy importante para el gobierno este desarrollo, tanto que ha generado unos descuentos tributarios muy importantes y a largo plazo. El turismo, la minería, la tecnología y, por supuesto, la infraestructura son los cinco temas que son importantes de desarrollar. Yo quiero agradecerles su presencia, agradecerles a todos ustedes su interés por nuestro país, manifestar nuestro infinito deseo de que les vaya bien, que tengan cuidado porque allá tenemos buenos socios y malos socios, como en todas partes, pero que confíen en que Colombia es un país lleno de oportunidades, sobre todo decidido a recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que confíen en nosotros y, por supuesto, especialmente con España, a recibir a un país hermano y a empresarios tan importantes que han hecho de este bellísimo territorio el país desarrollado que hoy tengo la oportunidad de disfrutar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.